suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del brutal cambio físico de pedri y de algunas personas algunas hasta conocidas que ya están soltando rumores y bulos de que pedri está utilizando anabolizantes como sabemos pedri tiene tan solo 20 años es de constitución delgada y de estatura media mide exactamente 1 con 74 cuando fichó por el barça estaba bastante delgado bastante flaco porque es de esa naturaleza su genética es así y muchísimos expertos incluso preparadores físicos del barcelona le han aconsejado de ganar peso y sobre todo masa muscular el chaval pues se ha puesto al tajo se machacó en el gimnasio y ha ganado exactamente casi 10 kilos de masa muscular con una dieta bastante dura y ganó casi 10 kilos de masa muscular o sea estamos hablando la gente que es experta en el deporte y sobre todo que ha hecho deporte sabe lo lo que cuesta ganar 10 kilos solamente de músculo puro o sea ese es el gran mérito de pedri en tan solo dos años pasó de pesar 60 kilos ojo con unos 74 de estatura o sea pedri parece bajito pero no lo es de de estatura media con unos 74 pasó de pesar 60 kilos a casi 70 kilos o sea de 60 a casi 70 ahora mismo estará pesando unos 69 kilos y algo o sea casi 10 kilos de masa muscular el gran mérito que tiene que tiene pedri en este caso pero ahora vienen gente que no entiende seguramente nada de deporte que son simplemente haters seguramente haters de pedri sobre todo el barça y ya están soltando bulos muy peligrosos por las redes sociales de que pedri está utilizando anabolizantes incluso se pincha tal y cual ojo y los rumores y los bulos vuelan vuelan y son y son muy peligrosos que curioso que siempre lo que critican los físicos de los demás es el que menos deporte hace o ha hecho es el que nunca se mueve de su de su sofá o sea que curioso que siempre que critica a los demás que se se pincha ese usa no sé qué todo artificial lo que hace es mentir a la gente eso no es verdad sea harta de pincharse no sé qué no sé cuál ese es el que nunca ha hecho deporte y el que nunca pisó en gimnasio y el que nunca ha roto la no cogiendo pesas que curioso o sea se cree no quieren hacer creer que los chavales que están en la playa los campeones que están compitiendo en el mundo del culturismo solamente son así a base de pincharse y de tragar proteína ya está o sea esa gente ni va al gimnasio ni entrena seis horas al día y hartándose de coger peso y entrenándose entrenando como puros cabrones para tener ese físico o sea solamente solamente están así por pincharse y por comer proteína y tal y cual y esto ojo no es el mismo caso de pedri o sea decir que pedri usa anabolizante si se pincha es de un auténtico ignorante aparte de ser un hater y mala persona con los controles anti doping que hay del fútbol se va a venir pedri y va a decir bueno me pincho para ganar masa muscular y poder rendir mejor en el campo ya en qué cabeza cabe esto en qué cabeza va a caber esto o sea no se lo creen y ellos mismos quien ha soltado o ha publicado este bulo están soltando estos bulos como puede ser que pedri un jugador profesional con controles anti doping cada semana se va a pinchar o sea lo que hace el hate y el odio y la envidia al barça y a pedri lo malo es que hay gente que que lo llega a creer gente que no está informada nunca ha pisado un gimnasio no sabe lo que es el deporte en su vida no entiende de a lo mejor de fútbol ve partidos pero no entiende nada de fútbol no sabe cómo va este tema y lo cree y lo publica y lo comparte con sus amigos con sus familiares etcétera y esto es muy peligroso para sobre todo para la juventud que todavía no tiene experiencia no ha entrenado en su vida y se cree que que el físico solamente se consigue a base de pincharse que no es verdad tampoco si hay gente hay deportistas que si utilizan anabolizantes para poder competir pero no son así a base sólo de anabolizantes esa gente se machaca en el gimnasio no lo siguiente se hartan antenarse porque yo he entrenado años en el gimnasio y sé lo que cuesta eso pero en el caso de pedri no es el caso pedri ha ganado masa muscular y tiene ahora mismo este pedazo de cuerpo a base de disciplina entrenamiento y dieta y sobre todo sacrificio y sufrimiento porque todo se consigue a base de sufrimiento no hay nada en la vida que viene así de regalo nada cada persona que tiene algo lo ha conseguido a base de curro tiene un ferrari lo ha conseguido a base de curro tiene un pedazo casa lo ha conseguido a base a base de curro tiene un pedazo de curro pues lo ha conseguido a base de sufrimiento y trabajo o sea aquí estamos sentados en el sofá y así tenemos un cuerpazo tenemos un cochazo tenemos un no sé qué por favor vamos a pensar un poco dejémonos de envidia y de hate y vamos a trabajar y vamos a currarlo como esa gente antes antes de criticar a y vamos a hacer como él vamos a criticarnos como él y vamos a ganar así físico pero claro es más fácil echar mierda criticar y soltar los bulos no pues sabéis quién son los dos mejores fichajes hasta el momento de nuestro querido barcelona pues es sin duda el nuevo pedri que no tiene nada que ver físicamente con el pedri de los años anteriores porque como sabemos pedri ha sufrido muchísimas lesiones a causa de su físico que no era lo adecuado para competir en este fútbol tan tan físico en el fútbol moderno pues este nuevo pedri para mí es el mejor fichaje hasta el momento del barcelona y también de ir caibundo van que ya está en barcelona ya se ha puesto el mono de trabajo para darlo todo a nuestro querido barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvide suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo un saludo